¡Suscríbete al canal! ¡Vuelven otra vez los hombres que le van a cortar la luz! Entró la señora, mira. Bueno, venimos a cortar la luz, me dijeron que tenía que encontrar con vos acá. Sí, me mandó por cero. ¿Está bien? ¿Cargamos? ¿Con qué? Buenas noches. Con la mejería, teníamos todo eso. Perdón, tenemos que cortar la luz en este barrio, en dos o tres lugares. Le voy a pedir que está al lado del parante maestro. Así que se corren un cachito. Y ahora le aclaro lo que estamos haciendo. Estamos contando la luz a la gente que no paga. Hay mucha gente que no paga. Mucha gente. Los gastos principales son principales. Es momento de un aviso. ¿Eh? Gol de Rafaela. Gol de Rafaela, señor. Atención, atención. Hola. Golía Rafaela. Sexto gol para Rafaela junto a Rifofati. Último partido. Rafaela. Volviendo al tema de la luz. Y acá tengo la lista informática que salió impresa recién por la Xerox Fix Thunder. La lista es la siguiente. El señor Salomone Robert, de Paseame Salchicha, 3-2-3, tercer piso. El señor Crivelli Carna, de General Lechón entre Pavita y Lasagna. El señor Giordano Roberto, de No me peguen, soy Giordano, 4-2-4. La señora Telo Rita Moreno, de la calle Juanelo 19. El señor Fassi Lavalle Omar, de Torre Le Parc, celda número 4. El señor Marcelo Tinelli, a ver si nos tirás algo para fin de año. ¿Quién es que me van a cortar la luz? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Cuál es? ¿Quién es usted? Yo, Rita. ¿Qué Rita? Terrano. ¿Qué Rita? Eh, Moreno, la que está hablando. ¿Usted es Rita Moreno? Señora, ¿usted ha pagado todos sus impuestos? Claro. ¿El mes pasado pagó? Pues yo, se pagan cada dos meses. Nosotros no le vamos a cortar la luz. Salvo que llame Peckerman. Esperá. Aquí. Espera un segundo. Peckerman. Una y treinta en Madrid. Doce y treinta en Canarias. Dígame una cosa. ¿Dónde está el señor Peckerman en este momento? En este momento me encuentro en la calle Juanelo 19. Vamos. Y voy a cortar la luz. Sí, va. Habría que buscar. Ustedes tienen la misión de fugitivos de encontrar a Rita Moreno Telo porque figura que no pagó desde que se puso la luz absolutamente una pela. A ver, ¿por qué no habla con él el señor Peckerman? Toma el hando y diga, señor Peckerman, esa soy yo, he pagado la luz. Dígaselo. Señor. Peckerman. Pe qué. Peckerman. Peckerman. Pecetal. ¿Eh? Pecetal. Sí, sí, sí. Señor Peckerman. Sí, sí. Sí. Yo soy Rita Moreno. Sí. Y le digo que yo no pago la luz hasta que no me mande mi carta segunda. ¿Usted tiene carne en la heladera? ¿Cómo? Tiene carne. Hombre, tengo la esa. Que va a haber un olor a podrido porque yo le corto un mes más o menos. Cuando usted quiera, haga la prueba. Pero ¿qué hago? ¿Le corto o no le corto? No, señor, no me lo corte, no, porque sí. Pero usted no pagó nunca. Pero ¿cómo no me va a pagar nunca? ¿Usted está tonto o cómo está? Atáquelo, atáquelo. ¿Usted es un desgraciado ahí o que hayan puesto ahí o lo calla? No me diga eso, señor. Hombre, lo que no me puede usted decir a mí, lo contrario. Al señor Figureti lo vamos a hacer echar. Dígaselo. No me asusta por nada. Señor Figureti lo vamos a hacer echar. Y se va a ir a su pueblo. Si es que no está aquí. Señora, yo tengo acá más o menos para cortar. ¿Qué hago? ¿Le corto o no le corto? ¿Usted está con Unión Fenosa? Sí, tengo todo. Yo tengo todas las acreditaciones de todo lado, señora. Sí, pues entonces vamos a hacer una cosa. ¿Se va usted ahí al presidente del gobierno? Aznares, amigo mío. ¿Eh? ¿Se entera usted? Eso es lo que tiene usted que hacer. ¿Qué bimestre debe la señora? ¿Qué factura o qué media luna? ¿Cien mil pesetas? ¿Qué es lo que tengo que pagar? Acá me está facturando cien mil pesetas. Ah, de ahí te va a la gloria y allí descansa. Es mucho lo que están sobrefacturando. Pero cien mil pesetas. Cien mil pesetas es mucha plata, ¿verdad? Ah, antes que se vayan a la guerra. Acabo de cortar la luz en la casa. Como sea verdad. Como sea verdad. Como sea verdad se le va a caer el pelo, ya ve. Acabo de prender la luz ahora. ¿Qué acaba de hacer? ¿A este señor es? Sí, era una broma para la televisión, señora. Miren lo que viene ahora. Mirá lo que viene ahora. ¿Qué trajo? ¿Soy? Un beso. Un beso. Un beso argentino. ¿Usted sabe cantar una cancioneta española? Nada, nada, nada. ¿Usted sabe cantar? No estoy diciendo alguna canción. Miren la de atrás, ¿eh? No sé. La señora también. Que yo cantar no sé. Ahí está. Esa es la que queríamos. Esa es que la bizcucha. Un café de marinero. Espera, espera. Primero diga esto. Para ti, Darío Naftulevich. ¿Para ti, Darío de qué? Para ti, Darío Naftulevich. ¿Naftulevich? Mire, para ti, Darío Naftulevich, esta canción. ¿Para ti, Darío Naftulevich, esta canción? Dígalo. Para ti, Darío Naftulevich, esta canción. De corrido. Para ti, Darío Naftulevich, empieza la canción. Para ti, querido Naftulevich, esta canción. En Cádiz de la bizcucha, un café de marinero. Y en el café hay una niña. Colo de lirio moreno, colo de lirio moreno. Lirio la llaman por nombre. Y ese nombre bien le va. Por un cariño, cariño, de las ojeras morales. Sigue. La lirio, la lirio tiene, tiene una pena la lirio. Y se la ha puesto a las sienes, a la mar maría, y a la virgen sirio. Sigue. Y paduquitas, madre de mi alma. Paduquitas negras, la que tiene la lirio. Marcelo Mastroianni. ¿Qué dice? Marcelo, un beso grande. Ahí quedó, ¿no? ¡Buenos! 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 CC por Antarctica Films Argentina